¡Ojalá hubiera probado esta receta antes! Comenzaré cortando 500 gramos de patatas en cubos. Voy a pasar estas patatas a una sartén. Agregaré agua y dejaré que se cocine. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Después de que estén cocidas, pasaré estas patatas a un bol y las trituraré con la ayuda de un machacador de patatas. Ahora agregaré una cucharadita de paprika, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, dos cucharadas de maicena, perejil al gusto y mezclaré estos ingredientes hasta que quede una masa consistente. Luego voy a transferir esta masa a una tabla y voy a modelarla de esta manera. Después de eso lo cortaré en pedazos pequeños. Y déjalos en forma de triángulo. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, ¡me encantan las patatas! Para continuar, en un bol con una taza de pan rallado, le añadiré perejil al gusto. Mezclaré bien estos ingredientes. Ahora en un bol agregaré un huevo, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimentón y mezclaré. Voy a mojar nuestras patatas en esa mezcla. Luego lo cubriré con harina de trigo. Después de eso, en una sartén agregaré aceite y todas nuestras patatas para freír. Y cuando un lado esté frito, le doy la vuelta para freír el otro lado. ¡Chicos! Esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Y nuestra receta está lista. Ahora, ¡sólo disfruta! ¡Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó! ¡Me encantaría saber! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!